La verdad que ya estamos en esta semana que es el comienzo de la parte del cierre del proyecto en lectoescritura y de los 125 años donde los papás, las familias nos van a venir a visitar. Están las aulas preparadas para los abuelos, para los papás, donde los chicos cierran un proyecto en lectoescritura que lo vienen trabajando desde principio de año, donde tienen el análisis de cada libro que ellos han estado trabajando en este año, donde en ese análisis también hay aprendizajes y contenidos transversales en el área de lengua, en el área de identidad y convivencia, en ciudadanía y participación. Y a su vez también nos sumamos a los 125 años con producciones, con diferentes maneras de recordar el paso de tantos alumnos por nuestra institución, donde también trabajaron con fotos, donde han hecho recorridos de los distintos lugares del colegio, donde explican los sentimientos que les transmiten esas fotos. Entonces, es una unión de tanto de la parte de lengua con el cierre de los 125 años, que el 24 de septiembre es la fiesta de la congregación de las Hermanas Adoratrices. Bien. Lunes, actividad de qué ciclo? El lunes las exposiciones son del primer ciclo. El día martes, segundo ciclo. Y el día miércoles, nivel inicial, desde la sala de tres hasta la sala de cinco. Como dijo la señorita Andrea, una semana muy especial, de muchos sentimientos encontrados. La escuela está de fiesta, uno realmente, y los niños lo han podido vivir, y lo hemos plasmado y tratamos de hacerlo a través de los cuentos que estuvieron leyendo, y también en el marco de los 125 años de nuestra institución. En primer grado, leyó el cuento de Lobo Buenaventura y los Tres Chanchitos, una adaptación porque quién realmente no escuchó alguna vez que fue transmitido de generación en generación el cuento del Lobo y los Tres Chanchitos, pero con la diferencia, como veíamos, que en este cuento se trabajaban mucho los valores porque nos enseñaban que el Lobo, en este caso, él aparte de tener su manjar que quería comerse los Tres Chanchitos, él era educado. Y con los niños fuimos descubriendo palabras mágicas que a nosotros nos van a servir a lo largo de toda nuestra vida y que son dos, el siempre decir por favor y gracias. Y de manera también de la mano que van muy unidos los valores que nos enseñó esto de la educación, de decir siempre la verdad, de no mentir y de ser buenas personas. Y con respecto al marco de los 125 años, primer grado trabajó con acrósticos, tomamos cuatro palabras y después ellos iban expresando lo que sentían, estas palabras mágicas que descubrían y que nacían de su corazón, y bueno, y fuimos armándolos. Y también se trabajaron con pensamientos del padre fundador de la congregación de José María Bustamante. Sí, bueno, yo soy docente de segundo grado y bueno, en nuestro caso trabajamos con Puki, un cachorro desobediente en el área de lengua. Y bueno, y es un libro que habla de todos los animales de la granja. Nosotros, bueno, también hicimos una visita a la granja de Libat San José, también en marco de todo esto para que ellos conocieran en vivo y en directo todos los animales. Y bueno, y este librito habla, ¿no es cierto?, de que Puki era un cachorro desobediente. ¿Y por qué era desobediente? Y bueno, porque quería descubrir su mundo nuevo desde cuando nació. Y bueno, y es lo que les pasa a ellos, que ellos por ahí tocan y quieren curiosear cosas por ahí que sus papas no los dejan y bueno, al perrito le pasaba lo mismo. Entonces, bueno, él se hizo amigo de una gata, que su papa no quería que fuera amigo de una gata. Y bueno, y con esa gata hicieron muchas aventuras. Entonces, bueno, fuimos viendo las aventuras que hicieron y por qué vimos con ellos el hecho de por qué tenía que hacerle caso a su papa, ¿no es cierto? Y bueno, hicimos muchas producciones. Ellos también vieron el sentido, los valores que tenía ese cuento, porque tenía valores muy importantes, como que Puki quería ser amigo de la gata por más que su papa no quisiera. Y le explicaba a su papa por qué quería ser amigo de la gata. Entonces, para que ellos también reflexionaran sobre todo esto. Y bueno, en cuanto a los 125 años de la escuela, tomamos fotografía en diferentes lugares del colegio. Y bueno, ellos fueron armando cartulinas y fueron poniendo las fotografías y dijeron los sentimientos que tienen hacia esos rinconcitos de la escuela. Desde jardín hasta el grado, las galerías. Y bueno, y cada uno fue poniendo lo que sentía en esos lugares, en la capilla. La verdad que las producciones fueron hermosas. Y bueno, ellos expresaron lo que sentían acá dentro de la escuela. Así que fue una experiencia muy, muy linda. ¡Gracias! Gracias.